No solo cuentan con diseños bonitos y coloridos, los teclados mecánicos están diseñados para durar hasta 50 millones de pulsaciones. Pero de verdad, ¿es buena idea gastar más de un teclado mecánico? A continuación te explicaremos cómo funciona. Los teclados de membrana son bastante sencillos. Cuando presionas una tecla, este empuja una membrana de goma haciendo contacto con un circuito registrándose un keypress. Mientras que los mecánicos son un poquito más complicados. Aquí tenemos dos piezas de material conductivo separadas por una barrera intermediaria. Y al hacer un clic, vemos que la barrera se empuja para liberar las dos piezas conductivas, haciendo contacto y de esta manera registrando un keypress. Los teclados de membrana son mucho más baratos, silenciosos y resistentes a salpicaduras de agua. Pero también tienen un tiempo de vida más corto y no se les puede dar mantenimiento ni reparación. Si se dañan, game over. En el caso de los mecánicos, en un teclado sencillo pueden registrar desde 6 teclas a la vez, ya que tienen la tecnología anti-ghosting y tienen un tiempo de vida más largo. En contra es que pueden llegar a ser ruidosos, sobre todo el switch azul, y por su gran cantidad de modelos en el mercado pueden llegar a ser confuso buscar el ideal. Si te decides por la calidad de un teclado mecánico, te esperamos en nuestras tiendas.